Ahora es la noche, Chontico Noche, podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, muy buenas noches, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan las delegadas que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Noche, mucha suerte para todos ustedes, comenzamos. Preste mucha atención, nuestra primera balota corresponde a la número 0, vamos con nuestra segunda balota que corresponde a la número 2, continuamos con nuestra tercera balota que corresponde a la número 2, repite 2. Y finalizamos con nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche y es la número 9. 0229 es el Chontico Noche para hoy lunes 17 de enero de 2022, felicitaciones a todos nuestros ganadores y les deseamos una feliz noche.